Hola queridos amigos soy Ales Flores y bueno ahora les traigo toda la cartelera de los documentales latinoamericanos que se estarán presentando en Hot Dogs a partir de abril 28 al 8 de mayo del 2016 así que quédense con nosotros para que sepan las películas que vienen a Hot Dogs There's another documentary that I would like to recommend you the infinity fly days and it's about these women that never got married and they talking about what happened how they lived their lives and and how much enjoying it still being single and they're and also been sixties or seventies or eighties and they don't regret anything and it's very fun I really recommend you to watch it the director is Catalina Mesa that we're gonna be interviewing her here in Las Perlas TV y bueno es un documental bastante divertido porque bueno estas mujeres a pesar de que ya están en la tercera edad parece que siguen viviendo la vida como si fueran hordes and there's another documentary that I would like you to recommend The Pearl, La Perla, director Jessica de Mouk and it is a very interesting documentary it is about this man in his 60s you know I don't want to talk to you too much about this documentary because it is really interesting and good and they are two brothers actually two brothers and I really want you to go and see those documentaries really good and for all of the latinoamerican LG TV community and in general LG TV community will love this film so The Pearl is gonna be presented in hot dogs starting hot dogs April 28. También tenemos este maravilloso documental es excelente en blanco y negro una fotografía pero fabulosa un documental de México el hombre que vio demasiado The Man Who Saw Too Much by Tricia C. Y bueno este documental es excelente se los recomiendo de verdad muchísimo especial para todos aquellos fotógrafos que están apasionados por su trabajo porque se trata de la vida de uno de los fotógrafos más importantes de México y es un fotógrafo que empezó a los nueve años y lo más interesante fue que él le gustaba fotografiar escenarios como accidentes muertes en la calle crímenes gente asesinada etc y bueno yo quedé impactada de la dirección de este documental porque además es muy bien hecho muy buena documentación la directora pues seleccionó de este fotógrafo que tiene pues millones de fotografías bueno millones es decir mucho pero tiene muchas y para escoger las fotografías de él pues ha de haber pasado una buena temporada junto a este fabuloso fotógrafo ya lo saben el hombre que vio demasiado y también les voy a recomendar un documental que se llama check it y este documental trata de una banda que fue creada por gente afroamericana en los eeuu en la ciudad de washington y fue creada porque se sentían siempre acosados y eran maltratados y les gritaban insultos de homofobia y se cansaron y dijeron vamos a crear nuestra propia banda para podernos defender y esa banda se llama check it o sea check it con el director toby open open hammer y dana flor les recomiendo creo que este documental los va a hacer sentir que la homofobia es algo terrible es algo que mata y no crea una sociedad sana así que se las recomiendo recuerden aquí está el título check it revisen sus horarios de hot dogs para que la puedan ver porque es fabulosa y bueno venimos con este otro documental que se llama strike a pose este documental es basado en los bailarines de madonna se acuerdan de esa canción vogue la que salían así los bailarines bien guapitos y hacían muchas figuras con sus manos esos bailarines como fueron seleccionados y ahora que están haciendo porque ahora pues ya tienen sus 50 años 60 años y bueno hablan de esa experiencia que vivieron con madonna y lo que yo siempre pensé de madonna que es una persona que sabe tratar a las a los artistas y a los bailarines que trabajaron para ella de una manera pues inolvidable que estos mismos bailarines la recuerdan con un amor y con una gratitud increíble pero lo más interesante en donde están ahora estos bailarines y ya para terminar les traigo este otro documental que se llama café design es una película que está filmada en argelia y habla de estos hombres o homosexuales que tienen que esconderse de la sociedad para poder practicar pues sus necesidades porque como ustedes saben la homosexualidad en los en los países musulmanes pues es castigada y a veces es castigada hasta con la muerte el director raymond provincia este se fue hasta allá a documentar de esta historia se las recomiendo porque es una historia a relativamente triste pero a la vez pues ver las realidades que están pasando en otros países con la homosexualidad y bueno ahí ya los dejo acuérdense que heart dogs empieza el 28 de abril termina en mayo 8 y bueno vienen muchos documentales para que ustedes los vayan a ver y también no se pierdan las entrevistas de los directores latinos que estaremos haciendo aquí en las perlas tv y con ales flores conversando hasta la próxima chau